Hola, ¿sabes que en veterinaria tenemos numerosas oportunidades de empleo? Puedes ejercer de clínico en las diferentes especialidades y trabajar en neurología, dermatología, oftalmología, cirugía, ya sea en pequeños animales y en grandes animales e incluso en animales exóticos. Además, puedes trabajar en producción animal y realizar el control sanitario en ganaderías, granjas y piscifactorías. Otra de nuestras funciones es controlar la higiene, tecnología e inspección de alimentos, ya sea en mataderos, industrias de alimentación y mercados. También podemos trabajar en laboratorios de ingeniería genética, bioalimentación y, cómo no, en el ámbito educativo. En muchos lugares se requiere personal veterinario cualificado para trabajar en zoológicos y en reservas de animales para poder garantizar sus óptimas condiciones de vida. Así que puedes recorrer medio mundo. Algunas ONGs como Veterinarios Sin Fronteras nos buscan para trabajar con animales en diferentes territorios. ¿Te animas?